El señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuchinsky. Señoras y señores, buenas tardes. Con la presencia del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuchinsky, se da inicio a la ceremonia de suscripción de la ley que modifica el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial. ¡Bien! 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 Acto seguido. Palabras del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuchinsky. Muy buenas tardes a todas. Y don Jorge del Castillo, aquí has traído el sol. El sol es la transparencia, la iluminación, la claridad en vez de la mentira. Y por eso a mí me parece que el Congreso, con el liderazgo de los proponentes de esta medida, ha hecho un gran trabajo que ahora tenemos que implementar. Los picaflores ya no tienen a dónde esconderse. Y no voy a hablar de picaflores que fueron inquilinos de esta casa de gobierno. Vamos a hablar de que el Perú es un nuevo Perú. La mujer, su lucha es mi lucha, como lo dije el otro día en el Congreso. Vamos a trabajar todos juntos para tener un Perú mejor, con trabajo. Y yo sé que en este momento hay algunas dificultades, algunos vientos en contra. Lo veo. Pero estoy absolutamente seguro que con este tipo de iniciativas, el Perú va a ir adelante. Adelante siempre, 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 siempre. ¡Viva el Perú, viva la mujer peruana! Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Invitamos al señor presidente de la República y a todas nuestras autoridades a acercarse al filo de la alfombra a fin de tomar la fotografía oficial, pero girando hacia la puerta del Palacio de Gobierno a fin de poder tomar una fotografía de esta importante ceremonia con las mujeres del Perú. Saluden todos a la fotografía. Eso, manos arriba. Muchísimas gracias a todas las mujeres presentes en esta tarde. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.